Hola a todos, soy vuestra comida favorita y hoy vengo acompañado de Dishonored 2 Y como recordaréis en el último episodio volvíamos a hablar con Megan Foster para volver a la barco Tras haber acabado con Brianna Hushworth Hechísimo está ¿Qué? ¿A quién mataste? Era una bruja Lo sabía, puta Y te costó un brazo y un ojo, ¿no? Se ve que te cuesta Vaya gracias, merezco conocer tu historia Por supuesto, para eso estoy aquí, esperándote, mientras me cuentas tu vida, compañera Vámonos Vamos, llévame de vuelta al Dreadful Way Otro paso más hacia el duque de Serkonos y de Laila Están en el camión, ¿vale? Vale No me importa Yo voy cogiendo todas estas cosas en mi otra partida En la que me estoy jugando con total tranquilidad Yo hago sesiones astutas, parlamentos de la isla Como digo, con pasivos Me han detectado Obviamente, no van a detectarme Continuar Él dice, él pregunta Preguntame Oye, ¿y el tema este de la magia Si es lo que te costó el brazo y el ojo? Y dice, no, no Es que me caí Me caí y me atropelló un coche O un Un tolvo y de estos Me dejó tonta o algo ¿Por qué no lo vi venir? ¿Qué hice durante todo ese tiempo? Simulaba escuchar en la corte Gobernaba a través de un ejército de burócratas Esperaba la siguiente ocasión de ser libre fuera de Dunwall Tower Bueno Ahora que soy libre Ojalá pudiera regresar Aramis Stilton fue aliado del duque Como dueño de las minas de Karnaca Stilton vivía en un búnker fortificado en el corazón de la tolvanera Nadie lo ha visto desde hace años Más o menos desde la época en que Delilah empezó a actuar Pero este vivo o muerto En su casa se encuentra la clave de la inmortalidad de Delilah Vale, 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 vale Estamos en el barco, eh Estamos en el barco Relaxing Café con leche Habla con los aliados Oye Yo no conseguí la espada con esta mujer Vaya hombre, pues creo que en esta partida Tampoco voy a pillar el logro de conseguir todos los objetos decorativos del barco Vamos a poner registro de viaje Pero como digo, ahora mismo tengo prisa Así que no me importa Como digo, yo todo esto lo voy a conseguir en mi otra partida Esto ahora mismo es acabar la historia de Emily Matando a la menor cantidad de gente posible La tolvanera Bueno, como digo, leedlo Pausa ahí Otro pausa por aquí si queréis Otra pausa Aquí exactamente Vale, lo siguiente poder Tenemos dos runas todavía Eh, pero estamos yendo a por esta Por la de crear runas Con los huesos de ballena Así que por ahora necesitamos dos runas más Talismanes, talismanes no los tengo todos equipados Y tengo bastantes Eh, pitote inflige un poco más de daño Eso no me interesa Combates espada Botellas causan más daño en un área amplio Fabricas a veces las granadas no Sufren daño por explosiones Come ratas blancas Las moscas atacan a una distancia menor que su nido Ganas a hablar de infligir daño con la espada Asesinar enemigos Aumenta la salud máxima Que el asesino aliento reduce el manate que la salud Los huesos no pueden alerte Vale, vamos a pillar este drama familiar Y no sé, vamos a pillar de la salud máxima Por pillar algo Básicamente Eh, sí, ya está No, talismanes no Me lo estoy guardando para las runas Todo esto Va para las runas Vale, como digo Ahora quiero tener un poquito más de prisa Oye Se ha ido No joda Se la ha pasado yo el efecto Para ayudar a los que más lo necesitan Todo lo que has hecho por mí No sé qué decir Me has salvado de la demencia Y lo que es más De una vida de violencia Y crueldad ¿Cómo podré compensártelo? Siendo quién eres Y sabiendo lo que has venido a hacer a Karnaca Solo puedo desearte buena suerte Vaya Bueno Me deberás de dar Una runa No Dos runas Un talismán Dinero Y soluciones de Athermire Infinitas Ya que le he ayudado Deberías de darme solución de Athermire Para toda la vida Ah ¿Y por qué estás pintando de la isla? Es mi pregunta Es verdad que yo no paso mucho tiempo Jugando con dispositivos mecánicos Pero no soy tan viejo Como para que se me pueda considerar un inútil Mira He ideado un pequeño aparato para ti Usando solo piezas En realidad de este lamentable navío Sí De acuerdo Unas cuentas las estaban usando Pero te aseguro que de ninguna de ellas Depende de que nos mantenemos a flote No le digas a Megan No hace falta amargar más su carácter En cualquier caso Espero que este artefacto te sea de utilidad Un artefacto nuevo Mina Ya sé lo que hace una mina aturdidora Compañero No Gracias Están bastante de jaleo ahora mismo Pero es que acaban de empezar Encima con el jaleo ahí al lado Vale Libros ¿Tienes algún libro nuevo por aquí? Aparte de Este es nuevo Diario de Anton Soglo Engranajes del Tiempo Ese es nuevo, ¿eh? Y... Espérate Es que con el ojo Es que con el ojo este se ve mucho mejor Por aquí no hay nada más Ahí tampoco Paolo Paolo no es muy viejo Pero las arrugas de su cara Reflejan lo mucho que ha vivido Sí Comida, comida Vale, sí Los libros van cambiando Ese libro Ahí había un libro Pero ya no está Debería de dejarme cortar el pesca Y que se ven las rodajitas Toma, Anton Y me ataca, Anton ¿Qué haces? Además, ha cambiado ya de sitio El siguiente es Stilton Como digo Ahora que Ashward ha muerto Los planes de Delilah Se han truncado Ya El periódico La tolvanera El mapa Que el siguiente lugar Es la tolvanera Y aquí no hay Pistola Con balas Que no Que no voy a matar a nadie Bueno, ya sé que he matado Pero bueno A ver, ¿te callas? Mira un boceto mío Gracias por pintarme Pero píntame como a ella Quizá dentro encuentres Información que te ayude A detener a Delilah Primero tendré que entrar Atravesando las ruinas Creadas por el duque En el que fue el hogar De mi padre Megan ha tenido Una idea curiosa Paolo es el líder De la jauría Quiere al vicedecano Ver muerto Y por supuesto Ver también quiere Matar a Paolo Ambos grupos Te atacarán sin avisar Pero si les llevas El cadáver De su mayor enemigo Te tratarán Como si fueras De la familia ¿Crees que me ayudarán A entrar en la casa De Aramis Stilton? Estoy seguro De que con eso valdrá Pero viejo Que no puedo matar Ya esta gente Noto como cambia Mi perspectiva Seré diferente Después de esto Carnaca Tu lugar de vacaciones Infectado de moscas ¿El qué? ¿Por qué tenéis Putas ratas En el barco? Sigue siendo Mi gran pregunta Higo ¿Higo qué? Ponía algo Algo del higo Aquí quiero ver Si hay algún libro Más por aquí Sabéis que los libros Aquí los desperdician Por cualquier parte Del barco Nada, vamos Para afuera Que llevamos ya Diez minutos En el barco Diez putos minutos Esto no es Darse prisa Todo esto Tomarte tu tiempo Como siempre haces Pero como Pillo documentos ¡Ey! ¿Aún no tiene Un audiógrafo Esta tía aquí arriba? Que nuestra joven amiga Se dirige a la tolvanera Nadie vive allí Salvo que no tenga elección Y la gente como Emily Ni siquiera va de visita Según Sokolov Intentará colarse En la casa De Aramis Stilton No es fácil Yo también lo he intentado Stilton era un amigo Incluso como dueño De las minas Era un buen hombre Que salió De la clase trabajadora Y nunca lo olvidó Fui en su busca La noche que desapareció Pero la casa Estaba repleta De guardas Les demostré Mi valía Pero me costó caro Viviré Para ver zanjada Esa deuda Mmm Entonces fue Stilton El que dejó A la tía así Ah, ¿me llevas tú? ¿Sokolov? ¿Sí o qué? Nos vamos Sí, claro Vamos Acerquemos el esquife De Megan Ahora me lleva él Eh, esta es la penúltima misión Si no me equivoco Y a Tolvanera No, no estoy No estoy seguro Porque, vamos Todavía nos queda el Duque Abel Y luego ya pues nos queda Delaila No sé No sé si realmente Con el Duque Abel Tenemos que hacer algo Debe atravesar a Tolvanera Estregar la mansión De Aramis Stilton Que contiene más secretos Que contiene más secretos Desde la isla Viste que no Berne Y sus seguidores religiosos Están en guerra con Paolo Líder de la Jauría Tanto Berne como Paolo Te ayudarán a cambio de un favor Qué bonito Ambos me piden la cabeza del otro Pero obviamente No podemos hacer eso Madre mía Esa lámpara se ve muy pixelada Estilton es un aliado Del viejo Duque Es leal e inteligente Ayudó a construir La carnaca moderna Con esas minas de plata Empezó como minero Y progresó con su esfuerzo Hasta llegar a Príncipe de la industria El nuevo Duque Hace trabajar noche y día A las cuadrillas de mineros El polvo Cae sin cesar Sobre el barrio Lo que fue próspero Ahora está en ruinas Supongo que al Duque Le da igual Mientras siga bebiendo Copas de plata ¿Y de qué son las copas En Dangle Tower, Emperatriz? De todas formas Tendrás que atravesar La tolvanera Para llegar a la casa De Stilton Quizás siga allí O tal vez haya muerto Antón Si tiene que suerte De verdad Este la suerte Menos el viejo Ya está Algo mejor Que La vez anterior Te dará más detalles Esperaré aquí Con el esquife Y te llevaré de vuelta Al Dreadful Whale Cuando acabes Ok Vale No sé si ir con el corazoncito En mano O cuánto voy a tardar En encontrar enemigos En este juego Funcionamiento de No Mantenimiento regular Aplicar Blablabla Hueso de ballena Y bueno Por fin Estaba ya Deseando pillar La siguiente misión Pero como me paso Las misiones Tres veces Pues Me jarta Me jarta De ver el mismo sitio Porque literalmente Me lo aprendo Mirador de Batista Está Batista Por ahí colgado Hay un horno Y bastante cerca De hecho Tan cerca Que está en el edificio De ahí enfrente ¿Dónde tenemos enemigos Por aquí? Ahí Que no me ha regenerado Ni siquiera Nada de mana Genial Genial Sé que hay uno ahí ¿Eh? Eso no pasará Hasta que alguien Consiga matar a Paolo O al vicevecano Bern Y no creo que ni tú Ni yo vayamos A abrirnos paso Hasta el Kron's Hand O la fortaleza Improvisada De la abadía ¿Aún no toca cenar? Este turno Después de hambre Dios Literalmente he volado Creo que No deberías estar aquí ¿Qué no? Mira Lo estoy Mira Que os den ¿Queréis verme? Verme 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 si queréis Verme si queréis ¿Qué cojones me veis? ¿Dónde está esto? Que les active el Parco voltaico ¿Qué cojones está ahí arriba? ¿Por dónde sigue ahí arriba? Siempre Siempre te dan una opción De Siempre te dan una opción De poder pasar por ahí Sin tener que Desactivar al cop voltaico Supongo que será por allí arriba No 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 A ver Ahora Para acá Regénérate Ahí Tenemos a este colega Muerto aquí Bueno Inconsciente Una casa que se puede investigar Como digo ¿Queréis verme? Verme Usar mi ojito No No hay nadie aquí Salvo polvo Aquí seguramente Hay una runa talimbán Vamos a ver Aquí hay mucho viento ¿Eh? Curioso Madre mía Madre mía Chia chaval Uh Para que se monta en un momento Como que serán en plan tormentas momentáneas ¿No? Sí Vale Aquí no hay nada entonces No hemos quedado Vale Pues vamos a desactivar al cop voltaico Fuera Vale Ahora La runa que está ahí dentro Esa runa ¿Cómo? ¿Cómo la pillo? Debería de haber ¿Veis? Está ahí delante Que no hay manera de entrar por Ah vale Eso viene de todos los montones de arenas Que había allí dentro No eran No eran de arena Eran de polvo Vale Ahí no se puede acceder por ahí De ninguna manera Tenemos que ir por Madre mía Si es que está todo esto Empolvado Literalmente Nada más Vale Tenemos la runa aquí Es fácil Era fácil de localizar la runa Entonces aquí está para nada ¿No? Vamos a coger la runa primero Esta es la habitación De aquí al lado ¡Shit! A mí no me engañáis No me engañáis Que te conozco muy bien Juego mío Espérate primero Que mire si hay algo por ahí detrás Hermoso Vale Por ahí arriba No se llega a ninguna parte ¿Verdad? No Pues lo primero Es mirar la habitación ¡Eh! Y un libro Exacto Mete más gente Tú mete más gente Seguro que quieren trabajar Por si que reben Cuidado 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 Con esas cosas Que eso se me cae Se rompe Y me prende fuego En un momento Que ya me he basado Con un par de cadáveres Que ya he visto yo Lo que pasa Cuando manejamos Sin control eso Hola Ah coño Que es Megan Hola La mansión de Stilton Está más allá Pero va a ser difícil Entrar ¿Por qué? He estado reconociendo El terreno Hablando con la gente Los decanos Y la jauría Se han dividido El barrio La zona de delante Es territorio neutral Nadie te molestará Pero más lejos La jauría Y los decanos Tienen sus fronteras Y más allá Te atacarán Nada más verte Aramis Stilton Es el objetivo real Sokolov dijo Que tenías una idea Sí Creo que si acabas Con Paolo O el vicedecano Burn Los otros te franquearán El paso Y te ayudarán A entrar en la casa De Stilton Neutraliza a uno de ellos Y alíate con el otro ¿Qué más sabes Que pueda serme útil? Burn está protegido Por los decanos Paolo tiene a la jauría Pero creo que también Cuenta con una especie De amuleta de magia Negra Dicen que debe morir Dos veces antes De que se ponga el sol O no morirá Buena suerte Vale, pues en la historia De Corvo Ya hemos matado a Paolo En teoría Una vez Así que supongo Que hay que matarlo Una y otra vez Para que muera Pero eso obviamente Lo haremos con Corvo No con Emily Vale Yo tengo una pregunta Una duda de estas Muy tocha Agatha Es probable que puedas Adivinar la razón De mi carta Murió anoche Parecía estar algo mejor Y se tomó un poco De caldo El pequeño El pequeño Al Incluso le hizo reír Un poco Pero la risa Se convirtió En una tos Que le duró Durante cerca de una hora Luego se le tuvo De repente Como si ya no tuviera Fuerza para toser más Entonces escupió Una sustancia negra Y también le salió Un poco por la nariz Intenté que la expulsara Toda tosiendo Le hice ponerse de lado Le iba a matar a la espalda Y le puse cebollas cocidas En el pecho Pero no sirvió de nada Y murió así Con los ojos saltándoseles Y esa cosa negra Por todas partes Me llevo Me llevo Me llevo Me llevo Me llevo de vuelta A Redmond Nunca debimos haber venido A este sitio Jillian Oh Un padre y sus hijos ¿Cómo? Bajo A la runa de abajo Tía puta ¿Cómo? ¿Es de aquí? Vale, en territorio Esto es zona neutral Y no me deberían de atacar Vale Sí, territorio neutral ¿Veis? ¿Esto no es una puerta Que se abra? ¿Cómo coge esa runa? Toda... Ah, por aquí Coño Que me pongo nervioso Pues no podré Coger una runa Cuando puedo Abre, anda A ver el camión de la limpieza Mi gran amigo Junto al camión de la bombonaz Bueno, gente Vamos a dejar aquí el episodio En la entrada de De la tolvanera Bueno, tolvanera Tenía como nombre De territorio de Mafioso, ¿no? Por así decirlo Placa Me puedo subir en ti Vale Oh, no tengo sombra ¿Qué ocurre? Madre mía Dishonores No me esperaba esto de ti Vale, entre esas personas No me atacaré Vale, un guardado rápido ¿Me he dejado atrás algo? Nada Vale, en teoría Esas personas de ahí No deberían de atacarme Supongo que me dirán Oye, si matas a esto Te dejamos pasar Hola Ah, no Son personas normales Da igual Quizá en otra ocasión O no Vámonos Vale ¿Y esto qué es? Familia Finch Marcola Marcola Y Winslow Ey, Winslow Son los de la caja Fuerte No sé qué significa ese símbolo Voy a poner un diamante Voy a poner Cosas random A ver si Te imaginas que voy y lo resuelvo Así en plan Ah, que también podemos ver esto Hostia, entonces sí que es más difícil todavía Te imaginas que voy y lo saco El acertijo de Jindosh What? Leer A la cena asistieron La señora Winslow Doctora Marcola La condesa Conté La señora Narcissus Y la baronesa Finch Uy, uy, uy No tengo No tengo Ah, no tengo dónde apuntar Las mujeres se sentaron en una fila Todas vestidas de colores diferentes Y la señora Willow Llevaba un alegre sombrero De color morado La doctora Marcola Estaba situada en el extremo izquierdo Junto a la invitada Que llevaba una chaqueta De color blanco La dama de verde Se sentaba a la izquierda De otra vestida de rojo Recuerdo que ese traje verde Porque la mujer Derramó su whisky sobre él Y la viajera de Freyport Cuando una de las invitadas a la cena Presumió de su colocante al lado La mujer que estaba al lado Afirmó que se podían encontrar mejores En Freyport Donde ella vivía Así que la baronesa Finch Mostró presumida Su cofrecito de rap De rapé De gran valor Que mereció las bulas De la dama Karnaka Que afirmó que no era rival Para su medallón de guerra Otra dama llevaba un diamante También de gran valor Y la visitante de Dunwall Que se sentaba a su lado Casi derramaba la copa de ron En su vecina La señora Narcissus Levantó su cerveza Para brindar La dama de Davok Davovka Esa no está aquí Hasta arriba de la cena Saltó Solo me decía Que yo soy la invitada Del asiento central Derramando el vaso de vino De la pobre mujer Entonces la condesa Conté Dejó a todas cautivadas Con una historia De su juventud salvaje En baletón Por la mañana Las cuatro reliquias Aparecieron debajo de la mesa El colocante al lado El anillo El medallón de guerra Y el diamante Pero ¿A quién pertenece cada una? Vale, pues esto voy a tomar Mi tiempo Yo voy a coger una librera Y me voy a apuntar A ver si soy capaz de resolver esto Creo que eso es el acertijo De esta puerta Que no sé qué lo que hay detrás de ella Así que gente Voy a darle un ratillo Y ver qué puedo hacer Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo No podéis votarlo si es así Y nos vemos en un siguiente episodio De Dishonored 2 Adiós